La combinación del arte prehispánico con las vanguardias internacionales del siglo XX, las piezas enmarcadas por el color, la perspectiva, la armonía y la textura, hacen a Rufino Tamayo uno de los pintores mexicanos más reconocidos a nivel mundial. En 1956, Tamayo obtuvo el pasaporte de ciudadano del mundo cuando declaró Mi sentimiento es mexicano, mi color es mexicano, mis formas son mexicanas, pero mi concepto es una mezcla. Ser mexicano, nutrirme en la tradición de mi tierra, pero al mismo tiempo recibir del mundo y dar al mundo cuanto pueda. Este es mi credo de mexicano internacional. El artista de origen oaxaqueño pintó más de 300 óleos, entre los que se encuentran los 20 retratos de su esposa Olga, con quien estuvo casado durante 57 años. Realizó 465 obras gráficas, como litografías y mixografías, 350 dibujos, 20 murales, así como un vitral. Sus murales se pueden apreciar en el Palacio de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música en México, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno de México y Nueva York, así como en la sede de la UNESCO. Sus obras han sido subastadas por millones de dólares. En el 2008, su cuadro trovador fue vendido en 7.2 millones de dólares. En su aniversario luctuoso número 28, recordamos al pintor de profundidades mexicanas, que fue más allá del costumbrismo y del folclor para crear obras universales. ¡Gracias!